Te has puesto cocinillas y has hecho una cena en casa Pero a la hora de elegir el vino para meditar tu plato Te has bloqueado Pues hoy aquí te damos los ABC para no cagarla Para no estropear ni vino ni plato A. Identifica qué característica predomina en tu plato Es muy salado, es muy ácido, es umami, es amargo B. Nuestras recomendaciones ¿Tienes un plato ácido entre manos como un ceviche? Pues aquí la acidez del vino parecerá menor Por lo tanto te recomendamos buscar un vino ácido Y si puede ser con cierto cuerpo y goloso, mejor Si tienes un plato dulce entre manos, por ejemplo un postre Buscaremos un vino con dulzor Te recomendamos un espumoso, semi seco o grud O algún vino dulce Aquí el vino que pongas parecerá que tiene más cuerpo Más aromas disfrutados, menos amargor O menos astringencia de la que realmente tiene Por lo tanto lo que te recomendamos es maridarlo O con un vino tinto que tenga ya cierta tonicidad O con un vino que también tenga una acidez un poco elevada Y un paréntesis, buenlovers ¿Qué es la tonicidad, la astringencia que hemos dicho? Pues esta sensación secante que te deja un vino en la boca Que tu plato es picante Ojo que el alcohol sube Por lo tanto buscaremos un vino con alcohol bajo Si tienes un plato graso entre manos Por ejemplo los quesos Pues aquí lo que buscaremos será que tu vino te ayude a limpiar la boca Para que tu comida te parezca un poco menos copiosa Por lo tanto busca acidez Y ojo que los vinos dulces también pueden ser ácidos ¿Te has puesto a cocinar con sabores amargos? Esparragos, alcachofas, endivias Uy aquí porque este es el maridaje más complicado Así que te recomendamos 100% Son los vinos de Jerez Amontillados, manzanillas, olorosos Es Y la C No te olvides que al final Maridamos para maximizar el gusto de fruta Por lo tanto para gustos los colores Tu gusto personal siempre manda Si quieres ya entender el porqué de todos estos maridajes Y conocimiento un poquito más experto Dirígete a nuestro blog con el link en la bio A maridar y disfrutar